Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1298, que nos pide que rescatemos 4 mascotas. Bueno, acá es cargar el fuego artificial, ir eliminando los bloques que están ahí, estos que tienen que hacerle dos veces, dos golpes de bloques del mismo color, que estén pegados, y utilizar el fuego artificial para terminar rápidamente, ir bajando las mascotas, juntar en algunos casos las columnas, si queremos, y sin liberarnos de esos bloques, que justamente una vez liberados, en este caso, bloquea todo lo que está alrededor, lo elimino con el fuego artificial, es lo único que nos puede llegar a complicar un poquitito, y los bloques de acero que los elimino con este resorte, o con el fuego artificial, a ver si lo tengo, ahí trato de emparejarlo, ahí en realidad lo que me tiene que preocupar es el de la derecha, porque los demás están de costado, pero los elimine todos, así que ahora lo único que nos queda por hacer es liberar el camino, ven ahí que tengo otros bloques, ahí todavía tengo un resorte, así que si logro liberarlo, ven, y libero también el bloque, hago todo junto, o sea, ahí eliminé los bloques de acero, y el bloque ese que me va justamente encerrando a los bloques que están alrededor, bueno, ahora es simplemente llegar a la base, y combinarlo como para poder pasar el nivel, así que ahí tenemos el fuego artificial también, queremos ayudar en caso de que se nos complique, pero bueno, más o menos, tratar de elegir que columna es la que está más despareja en cuanto a colores, y después acá, como siempre digo, no apurarse, ver que es lo que tengo del lado derecho, ven que también tengo a punto de cargar el fuego artificial, así que eso sí lo tengo que tener en cuenta, ven ahí si yo me apuro y me hubiera apurado, eliminaba y me quedaba para cargar el fuego artificial, que igual lo puedo cargar, pero bueno, siempre tengan en cuenta eso, a veces hay que adelantarse en el movimiento, bueno, nos vemos en un próximo nivel, chau chau.